Buenos días, estamos aquí donde la gente lo echa y lo han trozado todo y no hay nada. A ver qué hacemos con esto, o lo pongan ellos mismos que le han hecho los daños, que lo pongan nuevo. Eso es lo que queremos, que lo pongan, que lo paguen el daño que ha hecho.